que pasa por eso que estamos de vuelta con una nueva guía de ion una guía que me habéis pedido mucho una guía que me preguntáis mucho por bueno por facebook por twitter por los comentarios incluso por el chat privado de facebook es como ya os podéis imaginar como habéis visto en el título convió cómo cambiar la carpeta de integración de ion o incluso cuando vamos a entrar a ion como elegirla bueno aquí en problema y es que yo como ya tengo a ion instalado no puedo decir cómo se hace pero puedo decir que cuando vaya a entrar ion o dicen dónde queréis tener la carpeta de ion ahí la elegís y bueno y oe indara ion en esa carpeta aunque no lo haya creado de primera porque se tiene que bajar uno cuando archivo pero os puedo asegurar que la carpeta será esa aún así para asegurarnos o si queremos cambiar la actual carpeta de ion porque no lo vaya a bajar de mega o de algún lado o quería cambiarlo o voy a decir cómo se hace es muy fácil vamos a pulsar la tecla windows y r y vamos a ejecutar reje regedit sería r e g e d i t regedit para entrar en el registro de windows aquí tener cuidado y usarlo bajo vuestro propio bueno vuestra propia responsabilidad tenemos que buscar esto vale y cómo vamos a buscarla bueno voy a poner esto como se vería por defecto en vuestro ordenador vale a vosotros se vería así tal cual vamos a buscar vamos a buscar la raíz donde dice que está hay un instalado y cambiarlo pues vamos a ir a edición buscar y vamos a poner a ion y vamos a buscar siguiente el registro de windows va a empezar a buscar la palabra a ion vale un topo bueno se puede demorar un poquito más se puede demorar un poquito menos ya dependiendo de nuestro ordenador esto no interesa pues pulsamos f3 y que siga para adelante tampoco no interesa f3 y que siga para adelante tampoco f3 y que siga para adelante vamos a ir para adelante vale hasta que llegue donde queremos que tenga llegar vamos a ver y veamos si no me hace ahora esto la cabra porque me da cuenta que cuando yo lo hago fuera de cámara va bien pero cuando grabo ya me empiezo a hacer toda cabra bueno ahora me da buscando de todo el gacho vamos vamos busca 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 bueno 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 ya lo he encontrado mira está aunque todo lo recomiendo que lo buscáis a mano está muy 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 liado aquí vais está muy liado lo mejor que vaya pulsando f3 hasta encontrar esto veis el icono es imágenes y cc jair bling lo que nos interesa esto instar location para cambiarlo tan fácil como darles dos veces al botón y aquí poner donde queréis indicar al juego o al launcher que está a ion instalado es muy importante ponerlo tal cual yo me a ion lo tengo en el disco local c juegos a ion es muy importante ponerlo tal cual vale sin más vamos a aceptar cerramos y ya está y ya estará a ion cambiado para esa parte como último a punto de decir que aunque tengamos la carpeta cambiada si vamos a setting veis aquí no va a poner que está en program files pero esto en realidad no es donde está ion instalado no confundáis mucho me habéis dicho que ya yo cuando intale a ion especificé una carpeta en particular pero si me vengo al launcher me sale esto a ver esto te indica donde está la carpeta de descarga del parche es decir cuando descargamos a ion o se descarga con un parche si lo descarga en program files o nc west nc es el launcher download ahí se descarga los archivos para instalarlo luego en nuestra carpeta que hayamos puesto donde está ion en mi caso juegos ion vale es muy importante que aunque tengamos la carpeta cambiar de ion esto no podemos cambiarlo ya que esto es donde está el launcher instalado que lo que no importa es que el launcher esté en su sitio y que ion esté donde nosotros queramos es muy fácil si tenéis alguna duda si no me explicado bien ponerlo en lo comentario del vídeo y demás no tiene más rollo no tenemos historia y es tan fácil como ya he dicho antes de cuando vamos a entrar a ion con el launcher y nos pide cambiar el directorio si queremos cambiarlo cambiarlo si aún así luego no tenemos duda o queremos cambiarlo recordar entrar registro de windows buscar a ion y minúscula y pulsar f3 hasta que aparezca lo que yo he montado antes que eso suele ser igual en todos los casos sin más soy killer espero que haya gustado o haya salido de ayuda el vídeo y la que favoritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo a los niños ratas de gameforge que los quiero mucho y cosas de esas ya sabéis como soy yo que los niños ratas de gameforge que los niños dispara a los niños han ganado a los niños ¡Suscríbete!